Cuando me encontraba a probar también dije, y dije ya no puedo más señor. ¿Será ahora que tengo que seguir cantando? ¿O será que mi vida se lo terminó? Entonces yo me agarró a ti tan de cerca, y me dijo al pastor, y estaré. Y es que debes de saltar por el fuego, para que seas un beso de valor. Entonces yo me puse en pie y lloré, y dije ya no estoy sola. Si Dios habla conmigo es que me ama, yo no estoy yo. Yo no entendí el proceso, pero Dios me enseñó, que para ser un beso de valor, Él tiene que probarlo. Si tú mi hermano no me entiendes, por qué tanta dificultad, que lloras tan sola si dices. Dios olvidó de mí, pero ahora mismo ponte de pie, porque en el horno Dios te colocó. Si Dios quitará transformado, un vaso ya no dio mi valor. Entonces yo me puse en pie y lloré, y dije ya no estoy sola. Yo no entendí el proceso, pero Dios me enseñó, que para ser un beso de valor, Él tiene que probarlo. A ver.